Bueno, vamos a tratar de hablar con él para que nos pueda contar al respecto. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día. Sí, hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, a ver, cuéntenos cómo es esto. Mirá, yo fui a auxiliar a un agente, bueno, lo que está escrito. Sí. Fui a auxiliar a un agente de Buenos Aires y encuentro que había fierros clavados en el camino. A lo mejor hubo una mala interpretación porque hay gente que no sabe leer y dijeron de que nosotros habíamos dicho. Ajá. Me parece que hicimos de pregunta ahí, vos lo aclaraste. Sí, sí. O sea, que si hay alguien que agarró un guante ahí, lo de las colmenas, por ejemplo, me parece que están equivocados porque nadie los denunció. Yo hice una denuncia por la cubierta que rompí, no le he hecho la culpa a ellos, lo que sí que he hecho la culpa es que las colmenas no pueden estar ahí porque el fin de semana vino unos chicos amigos y a la mujer le picaron las abejas. O sea, no pueden estar, están en la vía pública, para empezar. Yo soy apicultor. Ajá. Así que... O sea, ¿conocés del tema? Sí, lo conozco bien. Ajá. Gerardo, y cuando usted dice que hace esta aclaración de que usted no acusa a nadie, ¿por qué? ¿Que recibieron algún llamado o algo por el estilo? Y ha habido comentario. Ajá. Sí, ha habido comentario, tanto por el Facebook o en otros lugares, sí. ¿De gente que tiene las colmenas ahí? No sé si precisamente son ellos, pero, viste, no sé de quién puede venir, sino... Ajá. Porque las colmenas son una que están mal ubicadas, no pueden estar en la vía pública, para empezar. Sí. Ya se las hicieron sacar algunas veces, no sé si a yo mismo o quiénes son los que trajeron ahora. Yo hubo gente que el año pasado o el antepasado, no me acuerdo, le fui a avisar que las sacaran porque estaban arreglando todo el terraplén de la vía. O sea, me vinieron a ver a mí si eran mías y yo fui y les avisé que las saquen porque las iban a enterrar y... O sea, porque no quiero que las arruinen, porque yo te digo, trabajo de eso. Claro. Y es un bichito que sirve mucho. Sí, sí. Así que, pero, por eso te digo, ahí no sé, si hay quilombo entre apicultores o hay gente que está poniendo perjudicado a ellos, ya te digo, pero las colmenas están mal ubicadas, para empezar. Ajá. O sea, nadie denunció a nadie. Yo fui, hice una denuncia, me guardé todavía un clavo de eso, porque si sé quién es que me hizo romper una cubierta que vale cuatro lucas, se lo clavo en la cabeza, creo. Gerardo, dígame, cuando ustedes pasan por el lugar, descubren que se les revienta la cubierta, cuando bajan, ¿encuentran qué? Y unos fierros clavados, que yo puse uno en la publicación que hizo mi mujer, están clavados en el suelo, no lo ves. Están clavados en el suelo. Y encima no te queda puesto en la cubierta, la cubierta se desinfla a los 40 o 50 metros. Pero, te la rompe, te rompe las telas, a mí me arruinó una cubierta. Qué bárbaro. ¿Tiene algún nombre específico esa clase de clavos? No, no sé, yo le llamo un fierro, hecho a propósito, encima hábile para clavarlo, porque ni siquiera la punta le mellan. Así que no, no, por eso te digo, pero nadie culpó a nadie. Lo único que te puedo asegurar es que esas colmenas están muy mal ubicadas. Yo no he hecho la culpa que... A lo mejor le están poniendo cosas para perjudicarlo a ellos. Ajá. ¿Y ese campo a quién pertenece? No, no es un campo, es la vía pública. Ah, ¿es la vía pública? Sí, señor. Los apicultores tenemos los campos, como debemos tener, no tenemos la vía pública. Entonces mañana yo pongo el acceso a Varadero, porque hay flor. ¿Y quién autorizó a que eso funcione ahí? Yo no tengo ni idea. ¿Y el delegado de Portela? Y comunícate con él. Yo ayer hablé con él. ¿Y qué les dijo? Y a mí me dijo que no sabía que había colmena ahí. Pero usted me dice que no es la primera vez que esto ocurre. No, y a uno de los muchachos que trabajan llegó todo picado de ahí hasta acá y es alérgico también. De los que trabajan ahí, que trabajaba mejor dicho. ¿Y qué? ¿Y se atienden en la salita? Y en la salita no está el antídoto. No lo tenían. O sea, comenzó a haber personas picadas por abejas. Y sí, el que va al río, sí. La gente que salía a caminar no puede salir más. Yo no le doy bolillas porque a mí si me pican no me pasa nada. Pero hay gente que puede correr riesgo de vida, ya te digo, de ahí por una picadura por alergia. ¿Está abandonada esa zona? No, tanto. Más o menos. Lo que pasa que, ya te digo, es un camino que lo usa mucha gente. Nosotros principalmente, yo los fines de semana por ahí voy con el nene mío a paviar un rato al río. ¿Y ustedes fueron picados por las abejas? No, a mí me picaron pero 10.000 veces en todos lados. Yo no voy a decir si me picaron ahí o no. Yo ya te digo, vivo picado por las abejas porque trabajo en esto. Pero hay gente, ya te digo, una amiga, no te la nombro, pero una amiga vino a quedarse acá a mi casa, que era amiga de mi hija, y le picaron las abejas porque fuimos hasta el río. Y fue en el río. Es así. ¿Y ustedes conocen alguna de las personas que tienen las abejas ahí? No, yo desconozco. Gerardo, y desde que usted hizo ayer esta publicación, además de algunas personas que se sintieron por ahí aludidas con lo que comentaban, ¿se comunicó alguien más con ustedes? ¿Alguna autoridad o algo? No, 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 no. Para nada. Para nada. Qué bárbaro. ¿Y estas personas de dónde eran las que ustedes auxiliaron cuando fueron, cuando reventaron? De Buenos Aires. Qué trastorno, ¿eh? Sí, trastorno porque se tuvieron que ir con una goma pinchada, sin auxilio. Yo lo fui auxiliar porque tenía el auxilio encinflado al hombre. Y me vino a ver, estaba operado encima de una peritonitis, lo fui auxiliar porque no soy de dejar a la gente tirada. Encima, yo termino perdiendo porque no saco ni para la emparchada yo. Qué bárbaro. ¿Usted vive ahí cerca de donde está esto? Yo vivo en Portela. Qué bárbaro. Y también en la publicación se hacía referencia que se tiran ramas para que no se vean a los mismos clavos estos que están en la calle, digamos. Sí, varios chicos pincharon goma de acá y tenían ramas puestas, pasto y rama, dijeron. Yo en el caso mío no, porque yo pasé para allá a auxiliar a la gente cuando vuelvo, como yo ya había sentido un comentario de esto, cuando vuelvo vengo mirando. Porque no podés pinchar dos gomas. Claro. Y vengo mirando y yo miro en mi huella, veo una cosita. Me paso el arco y digo, no, me voy a volver. Vuelvo y lo agarro a golpe, porque en la caja de la camioneta tengo un montón de fierro, lo agarro a golpe y lo desentierro. Y el hombre que andaba conmigo camina sobre el, digamos, sobre la otra huella y dice, acá hay otro. Y ahí que agarré yo que rompí la goma, porque la goma no alcanzé a llegar acá que se llantió, se desinfló, no la anduve, pero me abrió las telas. Y entra un fierro de 8 o 10 milímetros. ¿Cuánto mide ese fierro? Y lo deben enterrar como, no lo medí, pero 20 centímetros y lo dejan 3 o 4 centímetros afuera porque tiene un tope para que no se entierre. Tiene como una soldadura en la tuerca, estoy viendo aquí las imágenes que me acercan. Claro, es para que no se entierre, si lo pisás. No, no, está bien diseñado. Y tiene como soldado una punta cortante, ¿no? Sí, 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 bien cortante, se mete como nada en la cubierta. Yo me guardé uno, ya te digo, porque si yo no sabía quién es, se lo voy a clavar en la cabeza, si no me paga la goma. Qué bárbaro. Gerardo, esperemos que de esto alguien responda y se haga cargo de esta situación. Bueno, no sé a quién le corresponde, si al municipio, a Ferrocarril, a Marinkovic, no sé, no sé, yo te digo la verdad. O sea, expresamos el problema que tuvimos, porque estamos cansados de tener algún problema y siempre somos los que estamos padeciendo las cosas acá. Escuchame, estamos en una isla prácticamente. Escuchame, estamos hablando de un pueblo re tranquilo. Y no es tan tranquilo, porque si la otra vuelta hicieron un allanamiento, agarraron medio kilo de droga, me parece que se acabó la tranquilidad acá. O sea, somos 400 habitantes y están pasando estas cosas, estamos peor que en Varadero. Sí, no agarraron a cualquiera, ¿no? Era un jefe narco el que vivía. Claro, sí, bueno, por eso te estoy diciendo, estamos peor que en Varadero, porque si vos acá somos 400 habitantes, 20 chicos, y escuchame, si están pasando estas cosas, estamos peor que en Varadero y San Pedro, juntos. Qué bárbaro. Si se hace una estadística, no es tan difícil. Yo le agradezco mucho, señor, que nos haya atendido. Daré. Gracias, que tenga buenos días. Ahí está Gerardo, hablando de este vecino de Portela. ¿Podemos hablar con el delegado, Daniel Marinkovic? A ver si lo ubicamos, para preguntarle qué sabe al respecto de esto. Preocupación tienen los vecinos, ¿eh? Acá me dice un oyente, Gerardo es una persona seria y responsable. Comentando que debe conocer al señor que acaba de hablar recién. Para preguntarle, bueno, primero qué saben de esto, a qué se lo atribuyen.